Hola, me habla Luis aquí de Nueva York. Doctor, mi excusa, cada vez que quiere estar íntima conmigo, siempre se quiere vestir de... o, con la palabra, de cuero. ¿Es eso normal? A ver, Silvina, la esposa tiene, parece, que un requisito y es vestirse de cuero para tener su relación sexual. ¿Normal? Bueno, a mí la palabra normal, anormal, es una palabra como tan médica, tan de enfermedad. Yo diría que, bueno, si a ella lo que le hace sentir bien, no sé por qué ahora le gusta eso, pero bueno, en gustos no hay nada escrito, la hace sentir bien, estar vestida con ropas de piel, como dicen algunos países, de cuero, como decíamos en mi país, porque la hace sentir más sexy, más motivada, no tiene nada de malo. El problema está, cuando uno está en pareja, si al otro eso le disgusta. Y todo el tiempo, ¿no? Eso está medio raro, que todo el tiempo, porque ahí ya entraríamos tal vez a hablar de otras condiciones que no es necesariamente qué me gusta y qué no me gusta, sino tal vez alguna fijación. Que en una mujer es medio raro que haya una fijación en ese sentido. A ver, Fernando, como, verdad, obviamente como sexólogo, pero también como hombre, ¿qué opinas de eso, que la mujer quiera estar vestida de cuero todo el tiempo para tener intimidad? Bueno, mira, lo más importante es saber qué tan genuino es que esto esté pasando todo el tiempo. Sí, como lo decía hace un momento la compañera, lo normal o anormal es un concepto que depende mucho de la estadística, de qué tan común se presenta algo. Y en términos de pareja, lo más sano es aquello que no perturba al otro como tal. Si a mi pareja le empiece a incomodar, que pase todo el tiempo, se volvería un problema, ¿no? Sería un fetiche. Y como fantasía sexual o como parafilia sexual, no sería una parafilia o un gusto de gravedad. Siempre y cuando a mi pareja esto no le perturbe. Soy Aníbal Key George, estoy en la ciudad de Nueva York y deseo hacerle una pregunta. Tengo aproximadamente 11 años con mi pareja y quisiera saber qué puedo hacer para avivar la llama del amor. Usted dígame. Pregunta clásica y creo que, como dice el colega Fernando, esa es una de las que más nos preguntan. Porque vamos a ser realistas con el paso de los años, esa pasión, ese fuego inicial, ese querer arrancarse la ropa apenas uno se ve, se va pasando. Que el estrés, que los niños y la rutina. Y como siempre se dice, que puede ser muy rico un filet mignon, pero filet mignon todos los días termina no gustando. Bueno, pero le cambian la salsita al filet mignon todos los días, Silvina. Exacto. Y eso es lo que debe hacer una pareja. Debe cambiar las salsitas. Deben ponerse en esto de ser creativos, de volver a seducirse, de salir, de tal vez hacer un poco al que le gusta role playing, de por ejemplo ir a una confitería, a tomar algo, pero ir separados. Entonces hacer de cuenta que se conocen ahí, empezar a seducirse y empezar a calentar el motor. Pueden, ahora que lo tenemos todo en Doctor Google, como se dice, ir creando, es decir, ir buscando por ejemplo nuevas posiciones mientras el cuerpo dé para practicarlas. Y tal vez cada vez que vamos a hacer el amor, poner un ingrediente nuevo. Y la clave está en la sexualidad de redescubrirse como primero uno y después con la pareja reinventarse. Y se puede. Me llamo José y vivo en Nueva York. Mi pareja no quiere tener relaciones conmigo, si yo no me he visto de algún uniforme, de como Superman o de Batman. Esa es normal, doctor. Fernando, esta te toca a ti. Mira, normal como tal, no, no es tanto que sea normal. Lo que puede ser es algo muy curioso y de hecho podría ser como una oportunidad para que se fortalezca la confianza en la pareja. Creo que algo que es muy importante siempre en el tema de la sexualidad es trabajar en la confianza. De hecho, la confianza es algo que nos permite aperturar lo que nos comentaba Silvia hace rato, ¿no? La novedad. Lo nuevo en la pareja se convierte en pasión, ¿no? Y cuando tienes confianza, le puedes preguntar incluso a tu pareja por qué es tan importante para ti disfrazarte o que yo me disfrace de esta manera, qué te genera, qué te hace sentir. Y así yo ya puedo saber también explorar otras maneras en las que podemos generar esta sensación sin hacerlo depender de algo tan específico como el disfraz, ¿sí? Generalmente un disfraz así estaría abocado a que la pareja te perciba más fuerte, más viril, más masculino, más protector. Entonces, si podemos llegar al punto en donde la pareja nos diga qué nos hace sentir esto, podríamos variarlo para que haya más pasión.